Cuentos de hadas Tu mantente en la fe y te enjoven el corazón No te importe llegar al extremo confín Si tu sueño alcanzar lo requiere al final Haz de tu vida un mundo de excitación Donde cada día que vivas no vivas por el amor Solo échate a andar y un tesoro hallará Si eres joven de corazón Tu riqueza será tu manera de ser Si eres joven de corazón Que aunque cumplas más de cien Tu brillo seguirá Porque supiste cultivar Lo mejor que hay en ti Teniendo en el alma esa dulce esperanza Que dará ventaja a los jóvenes de corazón Tu brillo seguirá Porque supiste cultivar Porque supiste cultivar Lo mejor que hay en ti Teniendo en el alma esa dulce esperanza Que dará ventaja a los jóvenes de corazón Que dará ventaja a los jóvenes de corazón Que dará ventaja a los jóvenes de corazón